Música Nunca deja de sorprendernos la capacidad de evolución de los modelos de las marcas, en este caso estamos hablando del Honda SH350, una de las novedades de la firma japonesa para este 2021. ¿Qué trae de nuevo? Pues bueno, un motor ya Euro 5 que crece, evidentemente de cubicaje, a partir de aquí pues la estética remodelada como podéis ver y ciertos detalles como una toma de corriente USB tipo C debajo del asiento, frenada de emergencia, el cuadro de instrumentos de tipo LC y unas cuantas novedades más que vamos a ver en detalle en este vídeo. ¿Nos acompañas? Honda renueva para este 2021 su rey de los commuters, un modelo que llegó a Europa en 2007. En 2011 recibió mejoras en el chasis y en las suspensiones, además de un equipamiento extra como la llave inteligente. Y en 2015 fue el primer modelo Honda en recibir la etiqueta Euro 4, un modelo que se fabrica en la factoría italiana de Atesa, donde se producen también otras propuestas de la firma japonesa como el SH125, el Forza 125 y 350, la CBC 125 y algunos modelos históricos como la Hornet. Ya sabéis, esa plataforma plana, un motor potente y un estilo dinámico forman parte del ADN de un modelo que se han vendido más de 190.000 unidades en toda Europa desde su nacimiento. El motor, como os podéis imaginar por su nueva denominación, el motor crece exactamente 50 centímetros cúbicos más, pasando de los 279 de la versión anterior a los 330 del SH350 y este incremento del cubicaje trae una ganancia en potencia, pasando de los 24,81 caballos a los 29 caballos de la unidad actual. También ganamos en par motor situándose en 32 Nm. ¿Cómo lo consiguen? Pues además de ese aumento de cubicaje a través de subir el diámetro de 72 a 77 milímetros y situar la carrera en 70,7 milímetros, pues lo que hacen es adoptar toda una serie de mejoras de optimizaciones de este propulsor, como la incorporación de un Cigoneal un 10% más ligero, o como por ejemplo, también hacer crecer el diámetro del cuerpo de inyección, antes de 34 milímetros, ahora de 36, o también el diámetro de las válvulas de admisión, pasando de los 27 milímetros a los 28, mención aparte, merece ese nuevo surtidor de aceite para el pistón que mejora la refrigeración y la eficiencia de la combustión, un detalle técnico heredado de la CBR 1000RR. El chasis también evoluciona ahora, el SH350i es más largo de distancia entre ejes, pero fíjate bien que es más corta en longitud total, el asiento son 805 milímetros, por ejemplo, 800 milímetros de altura del 125, para que tengáis un poco de comparativa, es un poquito más bajo, es decir, el manillar se sitúa más cerca del suelo, un poquito más cerca a las rodillas, dibujando una posición de conducción diferente. Este nuevo bastidor permite ahorrar un kilo de peso, no obstante, el SH350i gana 5 kilos más respecto a su antecesor, para situar su peso total en 174 kilos. Dentro del equipamiento y funcionalidades que nos van a hacer más llevadero el día a día con este SH350i, cabe destacar esa nueva parrilla porta bultos, realizada en aluminio, así como una nueva toma de corriente USB tipo C, situada debajo del asiento. Precisamente en este hueco tendremos capacidad para guardar un casco integral. Respecto a otro equipamiento ya conocido, pero igualmente importante, no podemos dejar de mencionar esa llave inteligente, esa Smart Key, que además de desbloquear el contacto, también habilita el botón para la apertura remota del asiento. Como ya ha sabido, el ABS y el control de par o control de tracción forman parte de las ayudas electrónicas de este SH350i. Lo que sí trae como novedad esta nueva versión son las luces de emergencia, que cuando el ABS detecta que realizamos una frenada fuerte, es decir, una frenada de emergencia, pone en marcha los intermitentes, como ya es conocido en otros modelos de la firma del ala dorada. Estéticamente el SH350i sigue el family feeling de la saga SH. No obstante, ahora en este nuevo modelo encontramos que el grupo óptico principal se sitúa en la parte baja del escudo, mientras que en el manillar mantiene las luces de posición. Recordemos, toda la iluminación es de tipo LED. LED sigue destilando esa imagen elegante y deportiva a la vez con una serie de retocos como es la incorporación de un nuevo silenciador. Como igual de nuevo es el cuadro de instrumentos donde no falta todo tipo de información, desde la temperatura, ambiente, reloj horario, evidentemente la velocidad, con el sumo medio, nivel del depósito de combustible, y otra serie de informaciones que nos harán el día a día más llevadero. De la misma manera, toda esta información se gestiona a través de dos botones. Botones que también nos van a permitir desconectar ese control de tracción o control seleccionable de par. A su grupa, el SH350i nos brinda una posición de conducción erguida. Es un scooter amigo, da la sensación de que lo has llevado toda la vida. Los mandos están a mano, recordemos, a la izquierda esa botonera para gestionar la información que nos llega a través del cuadro de instrumentos. Si mides unos 75 de altura como un servidor, harás pie sin problemas, y a la hora de maniobrar esos 45 grados de ángulo de giro te lo va a poner más fácil todavía. Una vez en marcha, el motor es suave, nos brinda unas buenas recuperaciones y una notable velocidad máxima que nos lo va a poner todo más fácil cuando abordemos algún desplazamiento interurbano. Recordemos, esas buenas prestaciones vienen dadas por todas esas optimizaciones del motor que le han llevado a ganar potencia, le han llevado también a ganar ese par motor que también va para acelerar, disponer de ese punch que nos va a permitir movernos por la ciudad con soltura. Aquí va a ser determinante también su tamaño compacto, recordemos, ahora es un poquito más bajito y también eso nos va a dibujar una posición de conducción diferente. La capacidad de carga sigue siendo uno de sus valores añadidos con esa plataforma reposafies como podemos observar. Una vez en marcha, es un convenio de seguridad, un motor gira muy redondo, ofrece buenas aceleraciones y muy buenas recuperaciones, ideales para movernos con soltura dentro de la ciudad. En este escenario, su tamaño compacto y su capacidad de carga ayudan. Al igual que su frenada, potente y desificable, porque tan importante es acelerar como poder frenar, y más todavía cuando vamos circulando por la ciudad y podemos tener algún susto o algún imprevisto. En este sentido, cabe destacar esa frenada emergencia que nos va a servir para avisar al resto de que algo está sucediendo. En carretera va sobre raíles, transmite esa sensación ya conocida de la familia SH, esa sensación que da la que pisa muy bien el tren delantero y el resto del conjunto le sigue sin pestañear. Los cambios de dirección son muy naturales y ofrece una gran sensación de seguridad. En este caso, al igual que sus antecesores, no obstante, el tacto de la suspensión trasera resulta algo seco, algo duro, en parte el peaje para lograr esta buena estabilidad mencionada. Y en vías rápidas, como os podéis imaginar, va sobrado siempre que vayamos dentro de los límites legales. Y tal vez ya solo quede destacar, pues bueno, esos neumáticos Medgera Feel Free que calza de serie y que tan buenas sensaciones nos han dado en esta toma de contacto de freight de los commuters. Como habéis podido ver, Honda nos ha limitado con esta SH350 a hacer un modelo Euro 5, como más de uno podríamos pensar. Ha introducido sutiles mejoras que se dejan notar tanto en el motor, en términos de potencia, aceleración, y como también habéis visto, en términos de dinamismo, de comportamiento dinámico, además de otros detalles que nos hacen el día a día un poco más llevadero. Si os ha gustado este vídeo, ya lo sabéis, por favor, dadle like a la campanilla y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo.